Este jueves 12 de octubre Argentina como local recibirá la golpeada selección de Paraguay en la cancha de River por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los locales con muchísimos lesionados buscarán la victoria para abrochar el tercer triunfo al hilo en tanto que los guaraníes intentarán obtener su primer triunfo en estas eliminatorias donde solamente obtuvieron un punto de seis en juego. Ingresá nuestro código de promoción especial para nuevos jugadores al registrarte y obtené un bono de hasta 130 euros por tu primer depósito en tu cuenta. Metete en la promoción al registrarse, recarga un perfil, realiza un depósito y obtené un bono. Así de fácil es. El enlace se encuentra en el comentario adjunto. Paraguay, Argentina y Uruguay albergarán los partidos inaugurales de la Copa del Mundo 2030. Por primera vez en la historia, el máximo torneo de fútbol se jugará en tres continentes. Esta decisión controversial de la FIFA hizo estallar a comunicadores y referentes del fútbol mexicano que hicieron saber su enojo con la Federación Internacional de Fútbol. David Feitelson. La realidad es que ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay, ni nadie en Sudamérica están para hacer un mundial, ni en el 2030, ni en el 2050, sino cambian algunas cuestiones socioeconómicas. La FIFA lo entiende así y les da migajas. Javier Aguirre, ex entrenador del Atlético de Madrid y el Tri, no le escapó al debate siendo contundente con sus declaraciones respecto a este tema. Acabamos ahí, Mister, con Jordi. Sí, Jordi Jiménez de Tiempo de Juego de la Cadena Cupen. Mister, le quería preguntar, al margen del partido, usted que tiene tanta experiencia en mundiales, ¿qué le parece la fórmula que ha escogido FIFA para este mundial en tres continentes de seis países? Pues a volar, porque siempre voy a los mundiales, llevo como 10 o 12. A volar, a volar, vamos a Argentina, volveremos para España, iremos a Marruecos. Ustedes son una mierda, que me gusta. Digo, yo no sé, no sé. Ya Estados Unidos, 94, me parecía, te tocaba jugar en Nueva York, y luego volabas a Pasadena, California, mamita querida. Luego nos ensartaron, bueno, ahora hay tres, en México, viene el siguiente mundial, en Canadá, en México y en Estados Unidos. Ya dos nos pareció un exceso, pero claro, si es este, yo qué sé, pues aquí en Europa, yo qué sé, o en mismo España, Marruecos. Pero lo de la inauguración allá me parece... Por otra parte, nuestro amigo Barak Feber habló de una derrota que se quiso camuflar como victoria épica. A mí me parece una derrota que se está vistiendo como una gran victoria, como una épica victoria. Quien no escuche el contexto o quien nos edite esa parte en la que dice que son tres partidos, asumiría que el mundial regresa a su amigo para festejar los 100 años de este, que realmente, pues eso es lo que parece decir el presidente de la Conebol a la hora de estar tan contento, tan efusivo, tan eufórico, diría yo, al anunciar algo que me parece una derrota. Es decir, tres partidos, una partida del mundo que tiene 60 y tantos partidos ya, o más, casi los 80, me parece que son las migajas de las migajas para una organización que seguramente, si estuviese más preparada para asumir una Copa del Mundo verdadera, o por lo menos 77 partidos de la Copa del Mundo y darle un partido a Marruecos, un partido a España, no sé quién, pues entonces no tendría que recurrir a este mensaje en el que nos vende una victoria de Conebol cuando es una terrible derrota y me parece que una triste confirmación de que estos países, a estas alturas de la vida, no están para organizar una Copa del Mundo, lo que me parece lamentable con la tradición futbolera y la infraestructura que hay. Furia en Chile por quedarse out de la organización. Los chilenos sin lugar a duda fueron los grandes perdedores de la torta del Mundial 2030, ya que no ligaron ni una visita de Infantino a la Isla de Pascua. Los trasandinos consideraron que quedarse afuera fue un auténtico papelón. Presten atención a la teoría sobre cómo Infantino decidió darle los partidos inaugurales a Argentina, Paraguay y Uruguay. Ahí dábamos la noticia referente a si alguna vez hubo alguna posibilidad de que Chile organizara parte de una Copa del Mundo en 2030, quedó absolutamente sepultada por la FIFA. Yo estoy tranquilo, siempre me pareció un absurdo, siempre me pareció un absurdo, desde el día que Piñera interrumpió sus vacaciones en Cabú y que salió con la toalla amarrada a la cintura diciendo que Chile iba a ser un Mundial en colaboración con Uruguay, con Argentina y Paraguay, me pareció un absurdo, siempre me pareció un absurdo. Y el absurdo se consumó, pero redoblaron la apuesta. Yo ya echo de menos a Joseph Blatter y a Nicolás Leo, incluso a Grondona, con estos dirigentes que hay ahora a cargo del fútbol mundial, les voy a contar una historia. A ver. Hace pocos días se casó por cuarta vez Ronaldo Nazario, el gran Ronaldo, el de verdad, el original, en Ibiza, una fiesta pequeña, 400 invitados. Y está invitado Gianni Infantino. Presidente de la FIFA. Y Gianni Infantino, entre vino de cava y vino de cava, se le salió que el Mundial del 2030 lo iba a hacer España, Portugal y Marruecos. Ah, oleado y sacramentado. Y eso le llegó a un periodista de la COPE que lo publicó. Rebotó en Argentina y rebotó en Paraguay. Y tres, cuatro días después de la caída de cassette de Infantino, anuncian este mamarracho, que es un Mundial de seis países en tres continentes, donde tres de los países van a tener un partido, uno en Argentina por ser campeón mundial, uno en Uruguay por el Centenario y uno en Paraguay porque nadie sabe por qué. O sea, de suerte no designaron directamente a Luque como sede del Mundial. De suerte me dijeron, o sea, y un partido se va a hacer en Luque, en la República Independiente. Quilombo en España por la sede de la final. Los ibéricos organizarán más del 60% del Mundial 2030, por lo que se podría decir que España es el gran ganador de esta organización. Pese a ser accionista mayoritario de esta Copa, ya comienza a abrirse la grieta sobre dónde se diputará la final de finales. ¿Cup Nou o el Santiago Bernabéu? Por hecho que la final es en Madrid, en el Bernabéu, ¿y por qué tiene que ser ahí y no en el Camp Nou? Si será más moderno, ¿no? Más moderno y más capacidad. Y más capacidad, 105.000. Ah, perdona. Y el ministro Iceta nos dijo en el larguero una cosa interesante. Dice, los Juegos de Barcelona fueron los mejores de la historia. Si quieren que el Mundial sea el mejor, que nos lo den a nosotros. Pues ahora que hemos encendido la tele, si no vienes a Tomás Roncero a la cara, porque seguro que él va a reivindicar que la final del Mundial del 2030 sea en el Bernabéu. Tomás, ¿cómo estás? No, no, buenas. No, no quiero pincharos el globo. Porque a base de esa información, es el Bernabéu seguro. Está decidido ya. No lo han hecho público, pero lo han decidido ya y lo sabe quien lo tiene que saber. Ese es el Bernabéu. O sea que, bueno, a lo mejor dan un partido seminaugural en Europa, el primer partido en Europa, es el del Carnot, esas cosas así. Como la otra vez. Sí, la otra vez igual. Se da el primer partidillo y yo luego ya la final en condiciones. No más. La que ve el mundo entero en el Bernabéu. Como tiene que ser. La organización del Mundial 2030 es un auténtico papelón donde nadie se quedó conforme con lo que le tocó. Sudamericanos consideran que el centenario de la primera copa debía celebrarse en este lugar del mundo, en tanto que los gallegos por infraestructura y ubicación geográfica sostienen que les debía tocar su segundo Mundial como anfitrión único sin la participación de otros países. Gracias. 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 Gracias.